bienvenidos bienvenidas amigas amigos gracias por estar aquí si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje que te puede ayudar bueno comenzamos primero por las personas que no tenéis una relación solteros solteras divorciados divorciadas viudos viudas personas sin relación entonces vemos tema economía y trabajo te hablan y te dicen que es momento de actuar de ponerse las pilas de ponerse en marcha de ponerse a hacer cosas de no quedarse esperando a que te vengan a buscar porque nadie le vienen a buscar a su casa vale vais a iniciar una nueva etapa una nueva vida es como que vas a encontrar el propósito a tu vida infinidad de posibilidades se te van a poner por delante se te van a acercar delante de tus ojos se van a mostrar montones de posibilidades pero tienes que estar muy atento muy atenta y muy consciente de las cosas para que no se te escapen esas oportunidades que se presentan porque a veces estamos tan emismados con nuestros pensamientos y nuestras negatividades que no vemos en las oportunidades que se presentan de infinidad de maneras y a veces muy sublime muy muy subliminales que no las percibimos y no nos damos cuenta así que estar más despiertos y más vivos y más vivas para que esas oportunidades las podáis detectar porque viene un mundo de posibilidades a vuestro alcance van a estar vais a tener reuniones en en temas de trabajo y por motivos de un cambio de trabajo de un ascenso y un reconocimiento también ese trabajo esa labor ahí como también un aumento de sueldo te dicen que estás listo que estás lista para afrontar cualquier reto que se te pueda presentar y se te van a presentar y estás listo estás lista a otras cosas que lo quieras enfrentar esos retos y que quieras cambiar tu vida que la quieras dar un giro de 180 grados o que seas una persona que sea conformista y se conforme con lo que tiene con lo que con lo que hay en su vida pero como todo el mundo no es igual pues existen otras posibilidades y otras alternativas vale como te vuelvo a repetir retos se presentan se presentan nuevos retos y tienes las cualidades para afrontar esos retos y para triunfar revisa minuciosamente contratos y documentos que van a llegar para firma se presentan documentos y se se presentan firmas de contrato revísalos bien nuevos contratos de trabajo para personas que no tenéis trabajo hay firma de contrato de trabajo vale vas a realizar un trabajo excelente en un proyecto nuevo y vas a recibir una compensación económica bastante fuerte te dicen que bueno pues que te pongas en marcha que te pongas en marcha que lo que se presente lo que está por venir hay que vivirlo y que pongas en marcha esa energía que lleva mucho tiempo negativa y paralizada cada uno vivirá su propia experiencia y cada uno entenderá esto según lo que esté viviendo en estos momentos esto no puede resonarle a todo el mundo eso para empezar esto no es algo general individual para una persona esto es general por lo tanto a todo el mundo esto no le puede encajar si te encaja bien y lo que no te encaje sin problemas déjalo ir así de simple déjalo ir no es para ti y cuando se escuchan estos vídeos o algo con actitud negativa nada va a resonar contigo nada absolutamente nada porque estáis en otra onda muy diferente vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja tema economía y trabajo mira lo primero que te sale otra vez aquí también para los que tenéis en pareja sueños que se hacen realidad hablamos de tema económico te dicen que tienes mucho mucho trabajo por delante de aquí ahora que tienes tienes muchas tareas te queda mucho por realizar y que elabores un plan para seguirlo al pie de la letra elabores un plan detallado para que sigas ese plan y tus sueños se hagan realidad vas a sentirte muy orgulloso de de unos estudios que vas a terminar de una capacitación una formación que vas a terminar te vas a sentir súper orgulloso y más orgulloso orgullosa te vas a sentir cuando puedas desempeñar tu profesión y tu labor de estos estudios que estás finalizando ahora mismo para la gran mayoría la preocupación que tenéis es el tema profesional laboral y económico esa es vuestra prioridad es lo que ahora mismo más os preocupa más os inquieta y lo que más queréis que eso se cumpla no y todo eso se va a dar nuevos encuentros nuevas reuniones y celebraciones vas a celebrar algo con grupo de amigos o de amistad o compañeros de trabajo vas a celebrar un éxito eres una persona que tienes una capacidad increíble que puedes hacer todo lo que te propongas así que persigue lo que deseas porque tienes una capacidad para atraer hacia ti lo que deseas lo que quieres y lo que necesitas vienen infinitas posibilidades que se van a abrir delante de tus ojos estate con la conciencia muy abierta y muy preparada muy consciente para que no se te pierda ninguna oportunidad de las que se te van a presentar y ahora vemos tema sentimental hay una comunicación ahora mismo importante va a haber una comunicación entre tú y entre tu pareja te dicen que afrontas tus miedos que tienes miedos que tienes miedos a que tienes miedos que el miedo no existe que está en nuestra cabeza que no hay que tener miedo a nada ni a nadie que estamos protegidos que estamos creados de la misma esencia de dios bueno tienes la cabeza con un lío yo no sé qué lío tienes en la cabeza no sé qué lío tienes pero este lío te mantiene como muy tranquila muy tranquilo tus pensamientos te están jugando malas pasadas sientes mucho amor por tu pareja bien sientes bastante amor pero tienes una sensación como que la relación está parada que la relación avanza que está siempre en el mismo sitio y te gustaría que las cosas avanzasen que tu pareja diese algunos pasos que diese pasos que que la relación se convirtiese en una relación más de compromiso pero va a haber una comunicación os vais a empezar a comunicar muchísimo mejor tu pareja también tiene amor hacia ti no es un problema de que no hay amor entre los dos pero tú tienes dudas tú tienes dudas tienes muchas dudas en cuanto a tu relación ya cuanto tu pareja tu pareja va a dar un cambio bien porque tú vas a reclamar este cambio pero es como que la relación va a pasar así como más romántica más detallista porque tú estás reclamando ese cambio lo estás reclamando vamos a clarificar un poco si te vas a llevar una sorpresa tu pareja te va a dejar una sorpresa va a tener una sorpresa contigo muchos os vais a llevar una sorpresa y la sorpresa sabéis cuál va a ser hay un embarazo eso también es una sorpresa sobre todo si no se espera si la relación cambia cambia bastante la relación va a ser una relación duradera una relación de compromiso para los que no tenéis convivencia va a empezar una convivencia en común en esta relación vale bueno pues esto es lo que tenemos espero que te haya podido ayudar a aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz 5 y 1 2 2 3